Estado Trujillo, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Luz Castillo, con 11.225 votos, con el 53.44%. Para el municipio San Felipe, del Estado Yaracuy, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Alex Sánchez, con 19.785 votos, con el 49.55%. Para el municipio Vargas, del Estado Vargas, para el Partido Socialista Unido de Venezuela, Carlos Alcalá, con 70.002 votos, para un 53.72%. En el municipio Maracaibo, del Estado Zulia, el Partido MUT, para la candidata Evelyn de Rosales, 287.021 votos, con el 51.8%. El Distrito Metropolitano, para el Partido MUT, Antonio Ledesma, con 690.193 votos, para el 50.81% de la votación. Queremos felicitar a todos.